Ahora sí a estar cerca de ellos y ver cómo está realmente su estado de salud, porque pues ahora sí fueron detenidos injustamente, ahora sí que nada más los tienen ahí encerrados, otra vez ya los pasaron a reclusorio y pues nos dicen que fueron golpeados, lastimados, tratados del peor modo, aún sabiendo que son inocentes, porque pues ahora sí que los detuvieron, ahora sí mi hermano siendo albañil y ahorita lo están tratando peor que un delincuente. Entonces yo vengo a hablar así que en voz de voto que pues se abran más fuertes, ahora sí que más se abra más el, ahora sí que la investigación, porque pues nada más ha sido algo así de que te agarramos y te llevamos y te golpearon. ¿Quién me asegura que eso lo hicieron ahora sí que para que agrede, para que ellos se declaren ahora sí que culpables de algo que no son? Díganme usted, ser albañil es un delito, yo pienso que no es un trabajo honesto, un trabajo que ha sido realizado con nada y ahí las notas ya le están diciendo que no, que se dedican a otras cosas cuando ni siquiera. ¿Quién es su familia y cómo puede tener? Mi familia es René Juárez, o sea, él estaba trabajando en ese momento, en una obra, él estaba nada más trabajando, o sea que entraba a trabajar de nueve a seis de la tarde, perdimos información nada más, dice que llegaron, arrearon con todo, ahora sí con todo se llevaron, o sea que ya no se fijaron nada, ahora sí que nada más porque estaban en la obra los agarraron y se los llevaron. ¿Cuántos se llevaron de la obra? Siete, los acusan de delincuencia organizada, de secuestro, de robo, de portación de armas, díganme ahora sí que agarraron una pala, una cuchara, eso qué arma es, o sea, principalmente iban así que con su ropa de trabajo, nosotros perdimos el contacto, ya no supimos nada, al irlos a buscarnos dicen que están detenidos, ¿Los han visto ya? No, no los hemos visto, fueron golpeados, ¿Están torturados? No, no es cierto. No, para empezar, no, no, según se rumoraba que iban a dejar salir algunos, pero no, en ningún momento, los abogados estuvieron ahí en ningún momento. Es decir, ¿hay más de 20 que se ven en libertad, no? No, que nosotros sepamos, no hay ninguno, o sea, ninguno en libertad. O al menos en el momento que estemos nosotros ahí, no ha habido... No ha habido nada que digan que alguien sale libre. Dicen, rumoran, pero no es lo mismo decir rumurar. No, es una declaración oficial de la Fiscalía, que ya da la cifra de las personas que obtuvieron su libertad y los menores que fueron entregados a sus familias. Nosotros no sabíamos nada de eso. De eso no hemos visto. Ahora están pasando operas amenorizadas, señores embarazadas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde está la calidad del gobierno que nos está asistiendo, nos está ririendo? ¿No? ¿O a qué tipo de gente están mandando? Más parece que ellos están mandando a matones, que los elementos de la policía, o elementos que ellos han, no sé, han capacitado, porque sinceramente no se ve que los... Señora, entonces no tienen ningún vínculo sus familiares con el... No, entonces es que le pueden decir cualquier cosa. Dicen que del huachicol, dicen que portación de armas, dicen que secuestro. Bueno, entonces que nada más los agarraron así. ¿Son chivos despiatorios de todos sus familiares para esclarecer esta situación que se presentó en la comunidad? No, no. Pues si estaban trabajando. Todos los trabajadores, señor. A lo que se refieren es, si son solamente detenidos para justificar la acción del gobierno. Pues sí, o muchos de ellos sí. Claro, prácticamente sí. Porque pues, ahora sí que, ¿dónde están confirmando que ellos lo sean? Ahora, para que ellos digan o hablen o digan algo, los están torturando. Ahora sí que, tú te declaras culpable, y si no, aquí te hacemos. No, no hay nada de ahí. ¿Quién le dijo eso? Tienen que, pues es que, con torturarlos, ¿qué están tratando de hacer? Ajá, o sea, ¿quién le dijo que lo torturaron y lo obligaron a... Mi hermana cuando él tuvo a verlo. Sí, o sea, dos o tres personas son las únicas que están así. Están golpeados. Están todos, sí. Todos, o sea, vienen a declarar algo que ni siquiera son. Imagínense algo que ni siquiera son. Dije que, por ejemplo, uno no tiene nada que ver, pero hay unos que sí tienen que ver en este tema. Pues se hubiera, porque se supone que ellos los agarraron, suponiendo, porque ellos los agarraron para, no sé, porque había delincuentes, ¿no? Por eso la policía está diciendo que los agarró porque había delincuentes, que por eso los agarró. Ahora, como no hay nadie ahí, ellos están diciendo que sí, ya nos está acusando que del huachicó